Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Bueno, la verdad que no hay mucho para agregar, el resultado habla por sí solo. Una eliminatoria donde el Atleti de Bilbao fue tremendamente superior, 4 a 0 en el Global, 3 a 0 hace un ratito en el nuevo San Mames y bueno, le espero una gran final atractiva contra el Mallorca. Al final no va a haber clásico vasco porque la Real Sociedad se quedó en el camino, así que será un Mallorca-Atletic de Bilbao y ya mismo le doy paso a Fer Martínez Vela para que nos cuente qué vio de este gran triunfo del equipo de Ernesto Valverde. Hola Fer, bienvenido como siempre. Amigos de Balón Dominado, muy buenas noches. Ya lo sabéis, el mejor canal de fútbol del mundo y enhorabuena ante todo al Atleti Club de Bilbao y a todos sus seguidores. Sí, tal cual, un fuerte saludo que tenemos mucha gente amiga de los Leones Vascos y bueno, esta copa a ellos les queda cómodo, les sienta bien la Copa del Rey. No sé si tienes preguntas Fer y ya la... Como siempre. Como siempre, como siempre. Hoy para mi gusto especialmente bonita. A ver, como casi siempre, un futbolista que ha jugado en el Atleti Club de Bilbao y en el Atlético de Madrid y ha sido también seleccionador español. Perfecto, perfecto. Bueno, ya lanzada la pregunta y luego al final del vídeo la develaremos. Bueno, Fer, la verdad que un gran partido, ¿no? El Atlético de Bilbao muy completo, un problema sin solución para el conjunto del Cholo, las bandas, los hermanos William en el primer tiempo hicieron muchísimo daño, ¿no? Sí, efectivamente. El Atlético de Bilbao es un equipo copero por excelencia, lo dice la historia y como bien declaró no hace tanto en rueda de prensa el Cholo Diego Pablo Simeone, el fútbol es un juego de duelos y en los duelos al Atlético de Madrid hoy parecía que le faltó alma en general, ¿no? Iñaki, los hermanos William desbordaron a placer a sus pares del Atlético de Madrid y esos duelos a la postre resultaron decisivos. Lo venimos diciendo toda la temporada, ¿no? Esto es ley de vida. La defensa del Atlético de Madrid, o sea, el Atlético de Madrid siempre ha destacado por ser un equipo, el Atlético del Cholo me refiero, sólido, muy sólido defensivamente y la defensa del Atlético de Madrid se ha hecho mayor y por tanto se ha vuelto lenta. Porque es que si analizamos jugador por jugador, tú fíjate, hermoso y regular. Savic tiene los pies redondos. Witzel la saca muy limpia de atrás pero no defiende, no es del todo un zaguero puro. Y así sucesivamente. Reynindo va pasado de revoluciones que le costó el partido de ida. O Black después de la lesión no es el mismo en lo que influye también la edad, ¿no? Y así, y todo este cúmulo de circunstancias pues provocan que el Atlético de Madrid, o sea, que si mañana el Atlético de Madrid juega contra el Dinamo de la Poronga va a recibir goles, que es lo que le está pasando, ¿no? Y bueno, ha sido una debacle del Atlético de Madrid y un Atleti Bilbao llevado en volanda por su afición. Me gustaría subrayar un par de detalles. Uno táctico es espectacular, cómo presiona el, ¿cómo se dice? La organización táctica que armó Valverde a la hora de presionar. Tiene que acompañar el físico, lógicamente, para que esa presión resulte eficaz. Hoy me acordé más que nunca de lo que me dijo Miguel Santos cuando se tuvo que ir Ernesto Valverde del Barcelona, que el tiempo le dará la razón a Valverde de que no era el culpable de la cuesta bajo del Barcelona, ¿no? Y bueno, mucho mérito lo del Atlético de Bilbao con su filosofía y ya sabes que, lo digo siempre también, que mi debilidad es Sanset, que es el faro de este equipo que actuó de forma decisiva otra vez más detrás de los delanteros. Me recuerda mucho, ¿tú te acuerdas un media punta francés que se llamaba Miku, que jugó en el Parma? Sí, espigado. Me recuerda mucho a Sanset en muchos detalles, ¿no? Sanset es mi gran debilidad. Y hablando de faros al Atlético de Madrid, para colmo de males, hoy le faltó el faro al Atlético de Madrid, que es el francés Antoine Griezmann. Y este equipo tiene una Griezmann dependencia muy importante. Fíjate que Morata estuvo totalmente inconexo con el resto del equipo, apenas le vimos. Y bueno, esta es la síntesis de... yo creo que son los argumentos fundamentales del porqué de tanta diferencia de goles en esta eliminatoria. Sí, tal cual. En ese pequeño resumen que hiciste, Fer, está el núcleo de la eliminatoria, ¿no? La dinámica, la agresividad que mostró el Bilbao. Nombres propios como Sanset, Guruceta. Yo quiero rescatar a los dos mediocentros del Atlético, que marcan los tiempos de presión, son el relevo de todos, siempre están dispuestos a recibir el balón, que son Beñat Prado y Galarreta. Esos dos mediocentros, la verdad que marcan los tiempos de presión del equipo. Y como bien dijiste, Griezmann es una parte fundamental de ese Atlético y sin él el equipo se resiente mucho. Correcto, sí. Hiciste una reflexión tremendamente inteligente. El Atlético de Bilbao es un equipo muy bien trabajado y superó en todos y cada uno de los conceptos del juego al Atlético de Madrid en el día de hoy. Esa es la realidad. Y atención, porque una derrota tan dolorosa y tan abultada como esta, puede ser un punto de inflexión en lo que queda de temporada para el Atlético de Madrid, que la única posibilidad de título que le queda es la Liga de Campeones y con la imagen mostrada en el día de hoy, muy difícil lo va a tener para avanzar en la competición más competitiva del mundo. Sí, que mientras veía el partido pensaba en esa revancha en el Metropolitano, porque si bien el Inter es un equipazo en todas las líneas, pero su fuerte son las bandas con Di Marco por izquierda y Pavard por derecha. O sea, ahí tiene tarea para alogar. Cholo Simeone tiene que, en estos 15 días que le quedan, tiene que hallar una solución porque el Inter se le va a venir con todo, ¿no? Sí, el Atlético de Madrid yo creo que se puede agarrar a una estadística, que es la siguiente. Si hubiese una clasificación de los partidos jugados solo como local, iría primero en la Liga. El problema es que este equipo, que tiene tanta pólvora arriba y es tan desastroso atrás, si la clasificación fuese de los partidos jugados como visitante, iría noveno en Liga. Con lo cual el dato es aplastante. Y así es muy complicado, muy complicado manejarse con éxito en el más alto nivel. Y te pregunto si, tú seguramente tienes información siempre privilegiada, ¿Gabriel Paulista por ahora cuenta poco para Cholo porque se está aclimatando al proceso de trabajo el Atlético de Madrid o hay algo más? A ver, yo no voy a decir nombres porque hay un amigo mío involucrado en esto, ¿bien? Pero es lo que digo siempre del Madrid. En el fútbol cuenta mucho lo que cobra cada uno para poder jugar y cuenta mucho quién te trajo. ¿Bien? Cuenta mucho quién te trajo. Acuérdate que Van Gaal cometió el sacrilegio, ¿no? Ponerlo a Riquelme porque no lo trajo él. Por ponerte un ejemplo histórico de este detalle, ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Bien, no quiero entrar en el... Yo conozco la intrahistoria, pero no quiero involucrar a personas a las que les tengo un especial aprecio. Clarísimo, clarísimo. Igual no dijiste mucho, pero dijiste todo. Perfecto. ¿Algún nombre para rescatar? El partido ya estaba totalmente terminado los últimos 20 minutos. El Atlético había bajado muchísimo la intensidad y Rodrigo Riquelme entró bien en el partido. ¿Algún otro nombre para destacar, Fer, del Atlético de Madrid? Sí, como decía Riquelme y Memphis entraron muy bien. Me reitero, el equipo hoy totalmente desbordado, sin alma competitiva ninguna. Pero hay un futbolista que en este naufragio siguió nadando hasta el final y lo dio todo y peleó e intentó contagiar al resto con su fútbol y sobre todo con su actitud, que fue Lino, por la izquierda. Perfecto. Sí, sí. Tal vez el único que se salve de este naufragio deportivo que fue el Atlético de Madrid hoy en San Mame. Ya había tenido una señal en el partido de Liga también. También había sufrido una dura derrota. Pero hoy, nuevamente, el equipo de Valverde está en un gran momento. Sí, sí. Efectivamente. Y creo que, si no me hace mentir mi memoria, son tres partidos seguidos o dos partidos y medio o tres partidos contra el Atleti Bilbao sin hacerle un gol al Atleti Bilbao. Es un dato preocupante. Se ve que le tiene perfectamente tomada la medida al equipo de Valverde al Atleti de Madrid. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya tendremos tiempo de analizar la final, que va a ser bien bonita, ¿no? Mallorca, el equipo de Javier Aguirre, un viejo zorro del fútbol español contra este Atleti de Bilbao que ha acostumbrado a jugar finales de Copa del Rey, ¿no? Sí, cuidado con eso porque en Bilbao creo que perdieron las seis últimas finales, ¿no? En Bilbao está prohibido nombrar la palabra gabarra, ¿no? Ya por una cuestión de cábala. Pero la gente ve... Hay mucha gente... Yo por los comentarios que estuve escuchando hoy en diversos medios, daban por campeón al ganador de la eliminatoria de hoy. Yo creo que el Mallorca va a vender muy cara la final. Bien, porque como bien decías, tiene un entrenador que tiene mucho oficio y va a ser un hueso muy duro de reer el Mallorca, que ya lo demostró contra la Real, a quien le hemos... O sea, montando un cerrojo muy, muy, muy bien trabajado por el Vasco Aguirre. Sí, 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 coincido. Una final a 90 minutos, todo puede suceder. Así que, perfecto Fer, hasta aquí el análisis, como siempre impecable, buenísimo. Perdona, perdona Gustavo, te tiro un detalle histórico. Ya sabéis que el Atleti de Bilbao es el padre del Atlético de Madrid, ¿no? En la creación del club. Y hoy jugó el Atlético de Madrid con una equipación histórica que en su día el Atlético de Bilbao le cedió al equipo madrileño. Hacer mención a esa equipación que es muy parecida a la del Blackburn Rovers de Inglaterra, pero que tiene una connotación histórica muy bonita. Sí, sí, coincido. Y la casaca muy bonita, sí, sí, estuvo bien bonita la casaca que hoy presentó el Atlético de Madrid. Bueno, vamos a develar la incógnita, ¿te parece? Sí, hoy me hace especial ilusión preguntártela a ti. ¿Sabes quién es? A ver, era un entrenador que jugó en el Atlético de Madrid y en el Atlético de Bilbao. No, un jugador que jugó en el Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid y fue seleccionador español. Tiene una trampa la pregunta, tiene una trampa. Esa es la primera pista. Si te doy la segunda pista ya sabes quién es. Tiene una trampa. Y fue seleccionador español. Bueno, te doy la tercera. Vamos a saber quién es. Te doy una segunda pista un poquito no tan clara, por llamarlo de alguna forma. Fue seleccionado español sub-21. Ah, ok. Fue el seleccionador de Raúl, de la Peña y de todos estos. Echeverría, del Atlético de Bilbao, de todos estos. No, no, no. Bueno, pues te voy a dar ya la pista, la pista que ya sabes quién es. Lesionó gravemente al mejor futbolista de la historia. Perfecto, perfecto, perfecto. Andónigo y Cochea. Exacto, exacto. Claro, no, no, no. No lo podía sacar, no. Fue seleccionador sub-21 y jugó en los dos equipos. Otra curiosidad histórica, te digo que Simeone, hoy técnico del Atlético de Madrid, en el antiguo San Mamés, le pisó con los tacos de aluminio el mulo a Julen Guerrero en aquel encontronazo que tuvieron. Que hoy con los cánticos todavía, a día de hoy, la afición vizcaína no se lo perdona. Sí, si mal no recuerdo, le dieron como 12 fechas. Me parece que fue una sanción durísima la que recibió Cholo. Ah, no me acuerdo. El Cholo con su carácter estaba en toda la crezca. Sí, sí, recuerdo. Recuerdo que fue una sanción durísima, sí, sí, sí. Fíjate que cuando Romario le pegó aquel puñetazo en la cara en el Sánchez Pijuán, ese día a mí me llevó mi padre al estadio como un regalo. Ese día yo lo vi de cerca eso. Mira, oh, viste jugar a Romario ahí, a metros. Dios mío, Dios mío. Bueno, yo la verdad, la verdad que no me acuerdo nada del partido, menos del puñetazo y el calentamiento de Romario. O sea, yo me acuerdo que yo estaba con la boca abierta, terminó el partido y yo tenía en mi retina el calentamiento de Romario. Era impresionante verlo, verlo, verlo tocar la pelota, verlo hacer freestyle a Romario. Un mago, ¿no? Un mago. No, no, impresionante. Empezó a dar toques con el muslo, que daba dos toques y la levantaba a tres metros, dos toques y la volvía a levantar. Era una cosa de otro planeta. Qué grande chapulín, Romario. Bueno, Fer, buenísimo hasta aquí el informe. Encima metimos también un poquito de nostalgia, de información de época, así que espectacular. Un fuerte abrazo y nos esperan más partidos. Igualmente, hermano, querido, buenas noches.